El Instituto Nacional de Migración que tiene que seguirse avanzando y que es indispensable que estos consejos que hoy se instalan particularmente que corresponden al Instituto Nacional de Migración permita dar ese movimiento puntual a algunos avances que hoy, si dejamos satisfechos creo que sí se deben de destacar El día de hoy el Instituto Nacional de Migración a diferencia de lo que tenía hace apenas un par de años cuenta con un centro de evaluación y de control de confianza plenamente acreditar conforme a los más altos estádares del Sistema Nacional de Seguridad Pública